hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el que bueno lo primero nintendo españa en españa ha subido dos vídeos sobre los nuevos juegos de pokemon voy a hacer uno de cada de acuerdo voy a hacer un vídeo de cada no sé cuándo lo veis subieron los dos vídeos el 28 de septiembre vosotros lo veréis más tarde de acuerdo 28 de septiembre que creo que fue martes vale básicamente porque estoy malo me duele la cabeza hoy me he levantado con dolor de cabeza me dolía el cuello tengo diarrea estoy hecho mierda vale el otro día tenía casi 100 casi fiebre tenía 36 con 4 creo pero nada bueno vamos a ver el vídeo el vídeo que vamos a ver ahora es el de pokemon leyenda arqueos porque con leyenda arqueos que se llama que se llama pokemon eso sí que se llama enfrente a pokemon señoriales en leyenda arqueos se dice arqueos no arceus arqueos bueno por lo menos lo que yo tengo entendido y vamos a darle está en máxima calidad está a 1080 yo intentaré subir la 4k no prometo nada pero ahí está así que vamos a darle no me quiero extrañar llevo casi un llevo un minuto 33 y vamos a verlo y dura 2 56 el 2002 56 que haremos varias cosas lo veremos pero y pararemos y vamos a darle volumen al máximo y poder actualización ah para ver dónde estoy ala cuando se ponga a la más de pokemon a la más de pokemon a la más de zacazos a cada uno a la más de Coraza a los guardianes que protejan los juegos especiales. Coraza a los guardianes que protejan los juegos especiales. Coraza a los guardianes que protejan los juegos especiales. Coraza a los guardianes que protejan los juegos especiales. Coraza a los guardianes que protejan los juegos especiales. imágenes de una versión no definitiva del juego vale vamos a verlo si sin audio vale aquí nintendo switch vale lo típico que ya nos han enseñado un poquito de volumen es para la región de isui a lomos de pokemon muy bien los driflo fantasma a esto me ha hecho mucha gracia le dice tocan la flauta mal pensado se llama quiera toca la flauta y aparece el starlet parece que va a ser como un pokémon ranger que hacías el grifo el grifo el grifo que grifo es un el grifo que aparecía un feraligator o algo así de acuerdo parece ser que vale y además aquí dice la porque montura que tenemos esto esto será la mochila esto será como la poquedex peso bol tío esto es la peso bol y eso super bol la x para cambiar el más para no sé para usar otra porque montura no sé el la evolución del basculín el braviari de isui y esto parece no sé un móvil y esto es la bolsa casi todos los botes el menos es el móvil entre comillas la bolsa es la cruz hacia arriba en la poquetex por la forma que tienes el botón hacia abajo la x es para cambiar de objeto y la el más para cambiar de porque montura no sé vamos a darle salta habéis aquí aquí tenemos que estar activo vale la porque montura es vale esto de cambiar no sé si será como por ejemplo en en pokemon bueno en cualquier pokemon vale que estaba haciendo sur y de repente hacia afuera porque necesitaba hacer algo vale esto está muy chulo lo de poder saltar y en el salto poder lanzar la pokeball al pokemon vale y parece que van a estar parece que van a estar en todos lados tengo una duda la duda es si podemos ir a esta isla que hay aquí al fondo no sé si vamos a poder no sé si vamos a poder ir a esta isla que hay aquí al fondo o habrá límite por como en el dlc porque como es para un escudo que había un límite hasta donde pudiéramos llegar que era la armadura está muy chulo fijaros aquí aquí parece que sólo tiene pokeball no ha avanzado poco en el juego creo yo porque sólo nos muestra esto pues será que no haya no ha avanzado suficiente en el juego como para tener otra otra porque vos que sea mejor que la pokeball de hecho cuántas tenía aquí en el 18 vale vemos el agua todo está a 4k o sea que todo está hd vale la música está bien el movimiento vuelo el poca ayudante conoce a los guardianes que protegen a los pokémons especiales ésta se parece un poco a roxy después como espada porque un escudo tengo dudas de si muchas mira aquí está aquí tiene un ursalín vale tiene un ursalín tres bolsas aquí tiene un stall de normal y corriente será que roxy viene de es de otra región quiero leerlo uno de los jovencillos de esta división de seguridad vuestra intentó ayudarme pero fue inútil este malano nos hemos quedado junto lo que soy un buen hermano como vas a comprar no siempre es necesario capturar no siempre en el capturar a los pokémon con estos artefactos que guardián heridos vale aquí esto no me gusta demasiado por el tema de es el japón feudal 1900 y pico vale supongo no sé en qué año estará esperado pero es el japón feudal japón es una isla y los japoneses son de etnia blanca esto a no ser que haya viajado no tiene sentido es como lo de god o como lo de god of war el ragnarok la gigante esa que tiene un color de piel muy oscuro de acuerdo no tendría sentido a no ser que fuera de otro sitio de acuerdo pero es la antigüedad en la antigüedad eran eran menos común creo que en la antigüedad puede que fuese menos común viajar no creo que no supongo que sería más común viajar porque hoy en día con los ordenadores la videoconferencia y de llamada me callan en la antigüedad era más necesario viajar de hecho las noticias se transmitían en lo de la maratón viene porque se supone que el nota que llevo vale el nota de la maratón murió porque estuvo corrió la distancia que son los 42 kilómetros creo que si no me digo corrió 42 kilómetros para transmitir el mensaje de que el ejército del real que servía o al tío que servía había ganado y después de dar el informe después de dar la noticia murió y la maratón es eso vale me había gustado que alguien me hubiese avisado con antelación las visitas sorpresas me causan ansiedad me provocan ansiedad lo mismo no guardián a nambos y hubo por un la había leído un guardián nabo tío no sé me parece me recuerda un poco al hijo de ya con el tema de del sombrero este no tiene nada en particular me dice deja en realidad no has venido por mí sino porque labor verdad es el pokémon señora lo llevas escrito en la frente ni siquiera yo que soy su guardia no puedo acercarme lo suficiente para darle de comer qué esperas lograr tú si no es más que una simple forastera el salón del peor del equipo al asia es lo es lo más del más ojo la personalización que es muy muy obvia guardián será yo soy será por cierto soy una guardiana del clan diamante ojo será que si al ser una guardián del clan diamante será una seguidora de hoy será una seguidora de vialga en plan lo que son de la semana santa lo que son de la señora de la trinidad siguen a la trinidad lo que son del perro posible al perro no sé algo así ahí es peluquera lo del equipo al asia conocéis todo tipo de técnica y me gustaría aprender más te ordeno que investigues a fondo a que labor está esa será tu nueva en esa será tu nueva en contra de mí a ti luca no es lucas no eso está más sólo tienen que mejorar visita villa jubileo personaliza tu aspecto a foto compra y mucho más a ver 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 para crear una posición para crear una posición hace falta una vallaranja y un puerro medicinal quiero intentar vale vale crear vale sólo puedes crear uno no en verdad puedes siempre puedes crear dos porque vaya aranja tienes dos pero por lo medicinal tienes 8 y como los materiales necesarios es una vallaranja y un promocional y tienes y más tienes más de uno podrías crear hasta dos vale objetos en la mochila tienes 3 y esto no es lo que es cuestión medicina hostia la posición cura 60 pss en vez de 20 es mejor que una superposición que cura 50 vegetar el ratón que ha creado una posición ha creado una posición a las metido en el zurrón si podéis ver aquí sigue habiendo tres de cada mira podemos crear pokéball no sé que pokéball se está voy a crear posiciones podemos darle a podemos crear un review y un poco muñeco cristal parece que se puede dividir en diferentes categorías porque aquí está todo y aquí tenéis el martillo de zl y zr es el alimentario bueno ztr será el zurrón vale red red dice esto será como las cajas de lopo de pokémon no entiendo a ver de momento todos se pueden encontrar en en galar o sea perdón en si no este es este es originario de si no 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 todos estos son de si no este también porque el pokémon de otras generaciones esta vez esta vez este 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 está este ahí está este esta es la versión de tango salió aquí tenemos la i para mover pokémon parece ser aquí tenemos el nivel de los pokémon parece que ésta sería como la caja número 2 todo simplemente parece que es para coger pokémon que esto será para intercambiar se es pinchas aquí y se intercambia salía algo más vale mira y aquí tenemos las estadísticas tenemos el número que es que tenemos el nombre el no no lo veis me voy a poner aquí tenéis el nombre el nivel el género el número el nombre el tipo aquí de yo lo que yo siempre me quejo de estos juegos de que esto siempre podría estar un poquito más arriba y como podría estar un poco más arriba esto lo tira esta línea estuviera casi rozando está esto más arriba y aquí podrían poner tipo 2 puntos fantasma volador aquí podría poner estadísticas ps es uno hasta que tiene 100 es 0 defensa 69 que tiene 2 especial 0 0 y todo velocidad y los movimientos infortunio paz mental llama embrujada y para normal será esto que está aquí será se parece un poco al apokedex o a los peganinos japoneses a lo mejor se enseñan a los podemos los movimientos comprar un pergaminas compañero original es ir a esto es la marca como y marcar vale puedes buscar ver y salir aquí abajo de todas formas le voy a dar para atrás para que para que lo vean y como ya estamos aquí un segundo este le doy por atrás ahora lo vais a ver aquí vale buscar un segundo esto me voy a mover vale segundo que esto es muy rápido estoy en todo el medio voy a poner ahora aquí porque nunca sé cómo nunca sé dónde ponerme vale podemos tener el tipo de peinado que queramos corto melena recogido oficial muño alto muy corto raya en medio rayo a un lado por moderno recogida oficial melena tenemos aquí como pintura una paleta la paleta de pintura de colores aquí tenemos como un lápiz y aquí podemos rotar a nuestro personaje vale moño alto vale aquí aquí tenemos una gran variedad de personalización tenemos sombrero la camiseta los pantalones en la ropa la ropa oficial de japón hasta la sandalía y las hacemos un bacho estampado cuadros ve es como siempre del del mismo objeto hay varias cosas ve un bacho estampado c un bacho estampado este es un bacho pero cuadro luego está el bombacho está estampado con lágrimas el a el b y el c yo lo veo muy caro vale aquí tenemos un poco la personalización de cómo le iría no está en la sección de pantalones vamos a seguir vale luego ha cambiado si os fijáis aquí fijaros como canal karatengi karatengi lirio karatengi pizza apis pizarra karatengi carmín limón y diferentes colores el karatengi es la indumentaria de los que hacen karatengi no hay ojo ojo un momento el dinero aparece aquí tiene bastante dinero pero sí sí tiene bastante dinero estos son las vestimentas yo le doy a ver venga siguiente esto es toda la gente que tiene personalización todas las personalizaciones que hay pero como más un karate y azul este será el karate aquí a ciro es o karate y es o karate y creo que creo que está esto este será lo del bombacho esto será el de que no sé cuánto para tener parte arriba efe a ver ese señor hace fotos vale aquí vemos un bonita y vemos un pachirisu este señor hace fotos me dedico a sacar fotos de personas y sus pokemon no te apetece sacarte o no vale tenemos varias opciones brazos cruzados formal tirados manos en alto manos hacia delante y si parece que hay más de una pesta este es brazos tirado este es manos arriba sentado vale por ejemplo por ejemplo esta opción no aparece sentado en un no sé qué y parece muy moderno la vestimenta vale aquí aquí esto es importante no hay importante porque lo pone parece que pega como un cabezazo y el combi asustado se lanza sobre ti obviamente y aquí en su momento tiene un lópez 16 un saida y un dirige y parece que la última montura que uso fue el estable bueno la evolución de estable el combi asustado ataca hasta el 16 enfrenta a los pokemon señoriales enfurecidos esto es lo típico mira aquí aquí aparece vale que me recuerda un poco a saider pero son cuchillas y ya tiene una evolución no sé cuándo vais a ver este vídeo ya os lo digo yo veis esto el abdomen porque es un señor al señor de los bosques labor como de contra que labor el poco señorial del picho de tipo bicho y roca sino de bicho y roca es como una mezcla entre garchun y scissor mantener posado para fijar la vista esquivar tenemos la si os fijáis aquí tenemos un objeto que se llama calmarfera bosque que son infinitas parece que es para calmar al pokémon porque ahora mismo porque es lo único que le está tirando parece que hay que quemar calmarlo y luego tirar el poco uno se agude el labor está el 18 y el otro 16 no sé qué ataque le ha metido a cualquier labor ha usado hachazo pétreo vale y le deja tiritando al 61 al 18 los dos son macho ojo le tira la calma esfera no sé por qué se relaja porque hacha que amor y poner el que en el 22 28 en fin esto ha sido todo el vídeo de acuerdo un vídeo de casi tres minutos hemos sacado un vídeo 22 pero porque me he estado enrollando bastante al principio y nada la verdad es que me gusta mucho la personalización si somos diferentes lo de lo de que nosotros peleemos contra el pokémon es algo totalmente nuevo en pokémon rangers ya lo hacíamos pero no nos no nos atacaba a nosotros aquí vemos como tiene 73 pokémon esta es una nueva pokémon no me he fijado en los objetos que tenía después pero aquí tiene 74 pokémon esto no sé lo que es está muy completo lo único lo único que me choca es que para aquí tiene un ojo es un inertival muy bien podrían ponerle voces ya en plan yo que sé en plan yo que sé que pongan que ya hablen en español o sea que ya se escuche vale que entiendo que en una game boy no se podía hacer vale pero por ejemplo porque un stadium se podía hacer de nintendo 64 vale aunque era solo el raro en los combate pero en fin podrían poder podrían ponerle voces ya espero que os haya gustado ya sabéis si os ha gustado darle me gusta suscribíos para más dejar un comentario compartir el vídeo con vuestros amigos por las redes sociales vale facebook instagram twitter etcétera si queréis ayudar al canal tenéis el patro en la descripción yo os lo agradecería muchísimo y bueno y también está en la descripción mi correo para las de trabajes en alguna empresa bueno ahora veremos el otro tráiler de diamante perla es que no quiero que dure mucho si un vídeo ha durado casi 25 minutos no quiero a la gente que le he leído hay gente que hay gente que le interesa el pokémon que no le interesa el diamante brillante para la reclutante por el estilo chibi porque son cabezones y dicen que se van a pasar otro dicen que este no no lo van a jugar porque ven el en el mapa muy vacío en fin vale que que lo ve muy vacío que va a ser todo llano y vacío como un desierto que un asiento está vacío ya veremos vale y por eso no lo hago en el mismo vídeo vale pues no lo hago en el mismo en el mismo vídeo por eso voy a hacer dos vídeos muchas gracias